Copartidario, copartidaria, el 28, Sara votar temprano. Tenemos que escoger nuestro candidato a presidente de la República. Es importante que me apoyes con tu voto. Estoy en la casilla 5. Quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo de la campaña que hemos llevado adelante. Quiero también agradecerle a Galia Pérez, nuestra querida doctora en física, a Richard Morales, joven politólogo, a Mario Torraza, profesor de secundaria, por haber participado en esta campaña. Es importante tener presente que somos la esperanza de nuestro pueblo, que debemos salir con brío a lograr conquistar la patria para todos. Sin duda, vamos a escribir la historia junto a nuestro pueblo. Nuestro pueblo debe asumir la tarea, sin duda, de poder transformar el país que tenemos y cambiar la ruta de la historia. Crear una sociedad equitativa, una sociedad que responda a las necesidades de educación, de salud, de vivienda, de agua potable, recreación. Una sociedad en que los hombres y las mujeres podamos tener las oportunidades que nos brinda nuestro Estado, que nos brinda nuestro trabajo y que la equidad y fundamentalmente la inclusión sea nuestro norte. Una sociedad en la que desarrollemos al ser humano, los derechos humanos y a las personas. Esto es fundamental. Gracias por todo el apoyo y esperamos que este 28 de octubre triunfemos y además de ello arranque la posibilidad de que en las generales podamos ganar las elecciones, tener diputados, alcaldes y representantes y elegir al candidato a presidente. Presentaremos las mejores propuestas y además de ello presentaremos a los mejores candidatos. Muchas gracias. Gracias.